Dicen que no Pero yo sé que sí Pardo una esperanza Díes que yo Pardo una esperanza De que las aguas turbias Se vuelvan aguas mansas Que se vio lento se canse Y todas las personas del mundo Canten y dancen Yo Estoy entrando en trance Esperando que este estado espiritual El mundo alcance Este balance Y fortalecer el lenguaje del amor No sé cómo te esperas Y yo Vivo esperando esos momentos Y les confieso Que yo era donde encontré Mientras imagino Cómo sería este mundo Que divino Si no existiera el suprimiento Que en África Los niños no murieran Por falta de alimento De dolorosos momentos Yo solo sé Que la fe La esperanza Y el amor Son el secreto Y aunque digan que no Yo sé que sí Y dicen que el amor no Que amigos no Que Dios no Pero le confieso A este mundo Que no Lo he perdido La esperanza Dicen que no Pero yo sé que sí Guardo una esperanza A mí Dicen que no Pero yo sé que sí Guardo una esperanza A mí Dicen que no pero yo sé que sí, guardo una esperanza a mí Dicen que no pero yo sé que sí, guardo una esperanza a mí Espero y quiero que todos sientan algo parecido a esto que yo ansío Ya aceptamos el desafío de cambiar el mundo frío llenando de amor Cuando corazón vacío y que en tu ser, todo es ya más cálido Y borra los terrenos a ellos, es mi favor y por mí no te seas malo Pero no te sigo por un amigo y al igual que yo, ustedes también Guardarán la esperanza de ver a los seres queridos en el pasado fallecidos Mañana en el paraíso prometido, quisiera ser una de los escogidos Pero que el punto, y no tan rápido, caer tan necesario para levantarme sabio Obvio, porque la empresa del amor se ve más en los hechos, en los labios Y aunque digan que no, al mundo le confieso, me ha perdido la esperanza Dicen que no pero yo sé que sí, guardo una esperanza a mí Dicen que no pero yo sé que sí, guardo una esperanza a mí No pierdan la esperanza que yo, vivo con la esperanza y tú No pierdan la esperanza que yo, a través de esta canción, les comparto mi esperanza ¡Gracias! ¡Gracias!